Nota. En este canal apoyamos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos. Bienvenidos al canal de Morrillo Moreno. En este video te voy a presentar a los 7 enemigos de AMLO, pero antes te pido por favor que le des like al video, te suscribas y lo compartas con todos, todos tus amigos. Gracias. Número 7. Javier Lozano Alarcón. Trabajó con Felipe Calderón en su gobierno como secretario del trabajo y además participó en el fraude electoral del 2006 que le dio la victoria a Calderón Hinojosa. Fue senador de la República por el PAN, pero apoyó a José Antonio Emit durante su campaña. Una evidencia más de que el PRIAN existe. Ahora solo se dedica a criticar al gobierno de López Obrador. Número 6. Enrique Alfaro Ramírez. A pesar de que fue AMLO quien lo impulsó, es ahora uno de los principales archirrivales de nuestro presidente. Este señor es nada más y nada menos que el gobernador de Jalisco y como tal se la pasa criticando al gobierno federal. Se dice que es el próximo candidato a presidente de México en el 2024 por el PRIAN MC. Número 5. Vicente Fox Quesada, expresidente de México. Fue quien desaforó a López Obrador en el 2005 para evitar que fuera candidato a la presidencia de México. Y no solo eso, ayudó a cometer el fraude electoral del 2006. Y en 2018 apoyó a José Antonio Emit y a Ricardo Anaya. Pero no le salió la jugada. Ambos perdieron. Número 4. Felipe Calderón Hinojosa, otro expresidente de México. Fue quien le arrebató la victoria en el 2006 a base de un fraude electoral. Hoy trata de ponerle el pie y arrebatarle el poder con su nuevo partido político llamado México Libre. Ya estuvo en el poder y todavía quiere más. ¿Cómo lo ven? Número 3. Carlos Doret de Mola. Este no es un político, pero siempre ha actuado como tal. Desde el 2005 se la ha pasado creando notas antiamblo y malinformando a la sociedad mexicana. Se aprovechaba de su noticiero estelar para crear noticias falsas y hoy por hoy se sigue dedicando a criticar al gobierno de López Obrador. Ojalá así hubiera criticado a los anteriores presidentes. ¿Verdad? Número 2. Diego Fernández de Ceballos, el jefe de jefes, según él. Es uno de los enemigos más antiguos de Andrés Manuel. Siempre se confrontaron en el pasado y hoy no es la excepción. A pesar de que el jefe Diego ya no es un político activo como tal, aprovecha sus espacios digitales para seguir criticándolo. Todo una fichita. Número 1. Carlos Salinas de Gortari, el jefe de la mafia del poder. De este no podemos decir mucho porque ya todos saben quién es, qué hizo, qué hace y qué hará. Pero hoy por hoy es el principal enemigo de López Obrador y sin duda está tratando de arrebatarle el poder a AMLO. Ya sabíamos que trabaja en lo oscurito. ¿Y tú qué opinas? ¿Faltó alguien? Menciónalos en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video y compartirlo con todos tus amigos.